No sé si algún día voy a llegar a todos los abrazos que quise dar Tampoco podré enseñar todo lo que aprendí Posiblemente no recuerde todas las voces Y ya sé que muchas cosas no me van a salir Me costó entender Que percibir no era solo tocarnos Que si un maestro se iba, lo podía encontrar en una nota Existe un instante en que tu abrazo se convierte en tu manifiesto Y así enseñar es multiplicarnos con el otro Recuerdo muy bien el momento cuando el tango me llamó Yo voy a llamar hasta que vos atiendas ¡Suscríbete al canal!